ok mi gente muy buenos días para el surf report para hoy 2 de diciembre del 2023 recuerden esta información la podemos encontrar en la 41 053 solamente escribe eso en tu navegador 41053 y te va a aparecer rápidamente el primer website que te aparezca cuando buscas es esa numeración en tu navegador eso es ok vamos a leer qué está pasando aquí hoy 4.3 a 11 segundos en nuestra primera lectura vientos del este nor extra son de 9 a 11 millas hasta 13 nudos perdón así que bastante viento en el área norte de puerto rico 11 segundos también oleaje bastante fuese fuerte norte noreste la dirección así que hoy el oleaje hay fuerza en el mar aunque solamente cuatro pies pero hay fuerza recordemos que siempre tengamos estos periodos largos tenemos bastante fuerza en el mar 10 11 12 segundos más y la fuerza es más si tenemos este fuerza del norte que es la que más impacta nuestro litoral pues entonces más corriente y entonces más peligroso se torna el mar para bañistas vientos malos básicamente para todo el norte así que habría que ver quizás esas esquinitas ahí en aguadilla a ver si están funcionando también wilderness no creo que wilderness debe estar soplado también aunque ese viento del este pero por allí más o menos debe estar la cosa aunque como la es más o menos mediana a pequeñas para nosotros los surfers los tubos en manatí también podría estar funcionando en el día de hoy el peñón de mera en arecibo y básicamente eso en el área de san juan quizás los refugios también que va a estar todo bastante venido acá en el área de san juan pero se podría mirar el cheratón el único y eso que vendrían siendo quizás una opción para por lo menos mojarse la escama básicamente es un día por lo menos hasta ahora que se perfila bastante malo para todo el norte por supuesto como siempre digo hay que mirar el rincón y aguadilla también que debe estar más o menos surfiable tampoco condiciones clean épicas pero sí deben estar mejorando las condiciones también el rincón a lo largo del día que mientras el viento debe estar cambiando totalmente del este así que si esto pasa tendremos olas bastante buenas también durante el día en rincón así que nada mi gente esto simplemente es una ayudita que de vez en cuando yo doy tiro mi servidor para que usted aprenda más o menos o tengo una idea de cómo se leen las boyas y pueda escoger su mejor destino así que eso fue todo por el día de hoy